...el fútbol femenino y presentamos unas imágenes que se hicieron mirales. Mire usted lo que ocurre, por ejemplo, en un recreo cualquiera en el Colegio Copacabana, en la Ciudad de la Paz. Ella es María Apaza, la pisa de taquito, hace la gambeta, las técnicas, deja mal parados a los compañeritos de curso. Y cuando se trata de elegir a los jugadores de cada equipo, ella es la primera a la que la escogen. Y es que ese talento es realmente algo que ha sido calificado como magia, porque no es común observar tan buen trato al balón, tanta destreza, y así animarse para poder hacer justamente todas estas delicias. Y les habíamos prometido que ella va a estar con nosotros, y está con nosotros, María, bienvenida. A ver, deleítanos, ¿cómo haces primero las técnicas antes de tener materia contigo? A ver, preséntanos, dale. Ella es María Apaza, y está con nosotros aquí en el estudio de la revista, y lo que veíamos en las imágenes lo está replicando acá. Y ella es ambidiestra, tiene además esa particularidad, puede definir con derecho o con izquierda, le da igual. Es un talento paseño, y que ha sido catalogada como la revelación de este tiempo en materia de fútbol femenino. Oye, María, increíble. Te dejamos y puedes estar toda la mañana con esta sesión. María, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, ¿qué sientes cuando se han dado tantos comentarios a propósito de lo que nos has mostrado en los videos de ahora aquí? Me he sentido muy alegre, pero estoy un poco nerviosa, pero voy a intentar responder todas las preguntas de la mejor manera posible. Y lo que muchos dicen, a ver, ¿qué le dicen los compañeristas en el recreo cuando les haces quedar así, en curva, en off-site? Se sorprenden mucho, incluso gritan por la emoción. Y está bien sorprendente para ellos ver que una mujer esté hasta incluso mejor que ellos que juegue. ¿A quiénes admiras a nivel mundial? Admiro a jugadores brasileños. Son tres, sobre todo, que serían Ronaldinho, ¿qué se llama este? Ronaldinho, Falcao y Marcelo. Ah, Marcelo. Y justamente lo tenemos ahí a Ronaldinho, que hace las delicias. ¿Te has inspirado en replicar alguna de sus gambetas, todo? ¿Cuál sería, por ejemplo, la gambeta de Ronaldinho? La gambeta sería la bicicleta, porque me encantan tanto los juegos de los brasileños. Muéstranos, a ver, ¿cómo sería la bicicleta? Ahí está. María, pasa. Ah, bien. No, o sea, los dejas en cintura a los compañeritos, ¿no? Pero te veo con el buzo de All We Ready. Y tenemos una sorpresa para ti, porque este video ha tenido tanta repercusión que incluso ha llegado a jugadores del fútbol profesional boliviano. A ver, veamos qué tenemos para María a continuación. Hola, María, ¿cómo estás? Soy Nelson Cabrera y te mando un saludo especial. Quiero animarte a que sigas adelante con esto que estás haciendo. Es algo muy lindo, muy importante. Seguir luchando por cumplir tus objetivos, por poder cumplir tus sueños y hacerle feliz a toda la gente que te rodea. Un abrazo muy fuerte y bendiciones en todo. Ah, María. Llegaste hasta el fútbol profesional boliviano. Ahí Nelson Cabrera, claro, vio los videos y quiso en miércoles. ¿Qué sientes haber despertado tanta expectativa, incluso en jugadores de primer nivel? Siento muy alegre y muy emocionada por haber despertado tanto talento y que todos lo vieran, todo el público literalmente lo ha visto. Y todo se ha sorprendido y eso es lo que me está alegrando ahora en este momento. Pero María tiene también un entrenador de lujo, que es su papá, a quien vamos a invitar justamente a que nos acompañe, porque él ha sido también artífice de formarla, de tener esa oportunidad de trabajar día a día. Véngase por acá, por favor, a ver, acompáñenos. Nos va a contar realmente cómo se han sido los entretelones. Felicidades en principio por María. Qué talento que tenemos acá. ¿Usted cuándo se dio cuenta que ella tenía toda esta virtud, esta posibilidad de brillar así en el fútbol? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Era su profesor de educación física en primaria. Entonces vi que ella tenía, bueno, sí, ese talento es manejar el balón precisamente en el futsal. Y, bueno, exploté ese talento, lo formé también. Y a ella le gustaba harto manejar, como ella lo dice, al estilo brasileño, como Neymar, como Marcelo o Ronaldinho. Entonces fui inculcándole sus técnicas. En casa practica bastante, como se puede ver en las emégenes. Practica y siempre, todos los días está con eso, ¿no? Y nos ha representado a la escuela muy bien, ha sacado tres veces campeón en Juegos Estudiantiles y es el orgullo de nuestra escuela Copacabana. ¿Qué se viene ahora para María? Porque alguien nos dijo por ahí, señor, que ya hubo un club de fútbol profesional boliviano que la quiere incorporar en sus filas del fútbol femenino. Sí, precisamente nos llamó el día lunes Always Ready, con todas las ansias de darle una oportunidad para que forma parte de sus filas. Y, bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos viendo los tiempos, todo eso, para poder concretar esto y que se haga realidad. Ahora, ¿cómo usted combina los estudios con el fútbol? Dado que ella es una jugadora distinta, que necesita también formarse mucho en el aspecto deportivo. ¿Cómo equilibra el sol como padre más que como entrenador? Ella está dando muy disciplinada, tiene una alternativa despierta cada mañana y, bueno, pues, a las seis de la mañana practica hasta las siete de la mañana, cosa que no le perjudique nada a sus estudios. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que vaya a la par, tanto los estudios como el deporte. Claro que sí, eso es importante. A ver, María, una vez más, muéstrala a toda la gente cómo es este dominio con el balón. Tienes tantas medallas ahí. Otra vez, de laítanos ahí con el dominio, con las técnicas, con todo lo que tienes. Vuelta al mundo, dijiste, ¿ya? A ver, vuelta al mundo. ¿Cómo es eso? Ah, dos, tres. Ah, muy bien. Como freestyler, ¿tiene también esa técnica? Tiene, tiene ese talento, sí. Precisamente, ¿no? Ah, perfecto. En sus videos en TikTok, tiene diferentes trucos que ha sacado. Claro que aquí se le torna un poquito difícil por las medallas, tal vez también por los nervios, ¿no? No, pero fantástico. Ella es María Pasa, la jugadora que se hizo viral por esos dominios con balón y que, claro, orgullosa, muestra todas estas medallas. María, muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Me encuentro muy alegre en este momento. Y todo.